Gracias. Vamos a hacer una canción para fieles. Es fiel. De verdad. Son suficientes para que sonrías las pequeñas cosas del día a día. Melancolía, proporcionable a tu manera de querer. Si es fiel, si es fiel. Tú sabes que mi alma no es de papel, ni de cartón, ni de cartón. Hoy es latir mi corazón cada mañana de cada día. Y cada noche de cada luna, aunque esté escondida, Y aunque esté escondida, no importa, porque los días que no han pasado son suficientes para reír. Tú sabes que mi alma no es de papel, ni de cartón, ni de cartón. Voy a deslaterrar mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Sila, sila, sila Sila, sila, sila Sila, sila, sila Gracias Gracias.